Hoy, más que nunca, reivindicar el Pacto de la Convivencia, el Pacto Constitucional, el pacto que todos asumimos a lo largo de nuestra historia. Debo decirles que todos los gobiernos de la historia de este país han adoptado medidas para la rehabilitación de las víctimas y para el reconocimiento de las víctimas. Que usted suba aquí a la Cámara a decir que este gobierno no ha hecho nada es una indignidad y una falsedad que va en contra del Pacto Constitucional. Se lo digo y se lo repito. Lo que han conseguido ustedes hoy es volver al pasado y quedarse en él, desgraciadamente. No sé si ustedes solo quieren volver al pasado o lo que quieren es mirar constantemente a Podemos. Ustedes están en una encrucijada histórica que también es una encrucijada para España. Señorías del Partido Socialista, no miren al pasado, miren a la España del presente, del futuro.